Bueno, bienvenida y en primer lugar felicidades por este premio que recibió la ciudad de San Pablo, el All American City Award. Muchas felicidades y cuéntenos de qué se trata este premio, comparta con nuestra comunidad. Pues este premio las ciudades aplican y nuestra ciudad aplicó, es un premio nacional y fueron 25 ciudades que escogieron a las semifinalistas y escogieron 10 y San Pablo fue una de las 10. San Pablo fue una de estas 10 ciudades, es un gran honor me imagino por supuesto para ustedes y cuéntame cuál fue la criteria, por qué San Pablo se lleva este premio tan importante. Pues mira, San Pablo presentó, cada ciudad presenta su ciudad y en nuestro caso San Pablo, el grupo que mandamos presentó nuestras iniciativas que estamos haciendo en San Pablo, que tenemos muchas, muchas. ¿Nos puede compartir de qué se tratan estas iniciativas en específico? Son parques, primeramente tuvimos, hicimos un parque que había 34 años, que no tenemos un parque nuevo en San Pablo. En 34 años, wow. Sí, entonces y lo estamos haciendo ahorita planeando otro parque de sáquer para los niños que jueguen a sáquer juvenil y muchos otros programas para las familias también. ¿Para cuándo se tiene proyectado que estar este parque? Este se va a, se va a constructar ahora para el, en septiembre. En septiembre. Ya tenemos el budget para poder, el dinero para poder contratar el parque. Y está en un área que está muy pobrecita, que se ha olvidado la ciudad, pero ahora está, va a ser muy bonito el parque. Y da muchas oportunidades para toda la comunidad, obviamente, de esa área, que tengan un lugar donde divertirse, donde realizar actividades, por supuesto, jugando fútbol, que es tan tradicional en nuestra comunidad también. ¿Qué otros planes tienen? Mire, la iniciativa mayor de la ciudad de San Pablo es una, en el plan general de la ciudad, que todas las ciudades tienen, tenemos un elemento de salud, que es algo nuevo. Entonces, el elemento de salud quiere decir que cuando la ciudad planea cosas para la ciudad, calles o viviendas, negocios que deben ser saludables para la comunidad. Y por eso los parques y los centros comunitarios son muy importantes para la ciudad, para que las familias vayan y tengan algo que hacer, además de estar en la casa viendo televisión. Y las calles también son muy importantes, tenemos que hacer calles que sean amables o friendly para los peatones, para las bicicletas, para los carros y para tránsito. Para las personas que quieren agarrar el tránsito para ir a su trabajo, que puedan. Bueno, muy interesante y aparte, bien lo mencionamos, oportunidades nuevas para toda la comunidad de San Pablo. ¿Algún otro proyecto, alguna otra iniciativa que desearía compartir con nuestro público? Sí, mire, la ciudad también hace muchas juntas comunitarias por la policía para tratar de integrar la comunidad con el departamento de policía. ¿En qué consisten? Tenemos academias para los adultos que pueden ir a las clases de esta academia que el departamento de policía hace y ahí entienden cómo un departamento de policía trabaja, pueden preguntar sus preguntas, pueden conocer los policías, los policías cuando andan en la calle, pueden saludar a la gente que estudiaron los talleres. Y una cosa muy importante ahorita es que acabamos de emplear una nueva jefa, que es una mujer y también es una latina. Estamos muy, muy orgullosos de poder tener una buena representación latina en la ciudad de San Pablo. Pues qué bueno, nos da mucho gusto. Estos talleres que nos menciona, ¿cuándo se llevan a cabo y dónde puede la gente obtener más información? Pues por lo regular en la ciudad manda muchos bolletos en el correo a la gente para anunciar. Tenemos el website, tenemos Facebook, hay muchos modos de anunciar. Trabajamos muy cerca con las escuelas y ahí anunciamos a los grupos de padres, ahí anunciamos los talleres que vamos a tener. Estamos haciendo también mucho entrenamiento para nuestros residentes porque el desempleo de San Pablo era muy alto. Así es que estamos entrenando a nuestros residentes en diferentes programas. Como por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, de peluqueros con el Moller College que está en San Pablo, con el Richmond Build de construcción para trabajar en las bodegas y también con el Strike Center que es para hacerte un técnico en las computadoras, para aprender a ser computer technician. Ahí estamos pagando a los residentes para que vayan a las clases y aprendan y puedan conseguir su trabajo bueno. Ok, entonces, ¿de qué manera pueden los residentes acercarse a ustedes, todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos y dicen, bueno, esto es para mí, yo me quisiera entrenar en diferentes profesiones? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes a través de las redes sociales? Eso o a través a mí directamente, mi información está en el website de uno de los concejales, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi teléfono privado que con mucha confianza pueden hablarme y yo, es mi trabajo como elegible de servir a la gente. Así es que señores, si a ustedes les interesa, no dejen pasar esta gran oportunidad y pueden comunicarse directamente con ellos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.